Y esta es una primicia, 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 primicia Que le baten a manitos a ver los amigos de Pichiba Yo soy pichibano, sonríí corache Yo soy pichibano, sonríí sabante Mi música es negro, mi pantalón blanco Mi chalina blanca, mi sombrero negro Yo soy pichibano, sonríí corache Yo soy pichibano, sonríí sabante Mi música es negro, mi pantalón blanco Mi chalina blanca, mi sombrero negro ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Y al profesor Sibireno Charalabra, Ángel Paredes, Teófilo Huancora Yo soy pichibano, sonríí corache Yo soy pichibano, sonríí sabante Mi ponchito rojo, mi caballo blanco ¡Es la insignia de un pichibano! ¡Es la insignia de un pichibano! ¡Es mi pichibano, sonríí corache! ¡Es mi pichibano, sonríí sabante! Mi ponchito rojo, mi caballo blanco ¡Es la insignia de un pichibano! Emilio Estunquipa, por Radio Inglase Juan Bautista ¿Dónde están los amigos de Radio Inglase? ¡Que levanten los manitos! Gracias, amigos, gracias ¡Sí, sí, 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 Con mi nacido, en la tierra de mi familia Siempre por Pichigua Y el señor de los laucatalazos Toda la vida por Pichigua Así, así, así Si tú te vas con la sogra, solita linda Si tú te vas con la sogra, solita linda Vos serás de la mejor de mi tierra Vos serás de la mejor de mi pueblo Nuestros grandes amigos de Pichigua Si tú te vas con la sogra, solita linda Si tú te vas con la sogra, solita linda Vos serás de la mejor de mi tierra Vos serás de la mejor de mi pueblo Alfredo Rodríguez Y de Vicencio Faustino Paredes por Pichigua Seguimos de banda soportor nacional por toda el Perú Cajamarca, Ancash Siempre vamos por descanso Cállate con bocán Siempre, siempre Cantando para ti con cariño Yuriti Chibano Así, así Robio concierto A la fuerza Sí, sí